¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? Estaban como muy abandonadas por mí, pero no es por gusto, es porque estuve muy enferma, ya saben, pero ya me compuse, ya estoy súper bien y súper contenta de estar de nuevo con ustedes en este video más. Este video se titula Prepárate para la Navidad y no sufras la cuesta de Enero. Y realmente es algo que me nace con ustedes compartirlo, porque desde que yo hago estos tips, de verdad, nunca más volví a ser pobre en Enero. Así que quédate hasta el final de este video para que veas todos estos tips que traigo para ti. ¿Qué es lo que te voy a dar? Pero si tú no puedes hacer eso, yo te voy a recomendar que hagas una lista de esas personas a las que les quieres regalar en esta Navidad, que falta ya muy poco, y pienses en algo que a ellas les gustaría mucho que les regalaras. Algo hecho por ti, una manualidad, algo que sea realmente servible para esas personas, pero sobre todo que van a valorar mucho y que a ti, por supuesto, te van a salir muy baratas, porque las puedes hacer con cosas que tengas en tu casa o con cosas que tengas ahí como rezagadas o cosas que puedas comprar en la papelería, pero te van a salir mucho más baratas. Y en Internet y en YouTube ya sabes que hay miles de cosas en donde tú vas a poder encontrar ideas para hacerlas tú misma. Y créeme que vas a ahorrar un buen. El segundo consejo que te voy a dar es que no compres adornos de Navidad antes de decorar tu casa. O sea, ya estamos casi todos para empezar a adornar nuestras casas. Primero adorna con lo que tengas y ya que viste qué es lo que te falta o cuáles son esos espacios vacíos en donde a lo mejor cabría otro adornito más, entonces sal y busca otro adorno para llenar ese espacio vacío. Pero no se te ocurra comprar más cuando ya tienes mucho en tu casa y luego cuando lo pones no tienes ni lugar ni espacio para poner esas cosas nuevas. Así que yo te recomiendo que primero adornes y después compres. Y el tercer tip también hablando de adornos es que te esperes a Enero para que compres cosas nuevas para la Navidad del año que viene. Y no precisamente hasta Enero porque fíjate que después de Navidad, como por ahí del 28 de Diciembre, ya empiezan a poner los adornos en rebaja y entonces ya te va a costar muchísimo más barata la corona que viste que te encantó o las esferas que te encantaron o cualquier adorno que te haya súper fascinado lo vas a encontrar muchísimo más barato y pues ni modo, lo vas a poner hasta el otro año pero pues ahorraste y no gastaste a lo güey. El cuarto consejo que te voy a dar se trata de la tragadera. En la Navidad gastamos muchísimo en comida y bueno, pues está bien porque estamos hablando de que es la comida, de que hay que comer rico, de que hay que hacer un buen banquete, pero si tú planeas con tiempo tu cena, créeme que vas a poder hacer maravillas con tu dinero. Se trata de que investigues recetas en donde puedes ahorrar. Por ejemplo, yo te recomiendo que hagas unos ejotes así asados con aceite de oliva y mucho limón y sal y échale un poco de chilito piquín y cuando agarren ese color verde le apagas. O sea, no dejes que se cozan mucho, solamente deja que se doren y que estén un poco crujientes, pero imagínate, el ejote es súper económico, pero cuando tú haces así una ensalada de puros ejotes así con limón, aparte que sale delicioso, te va a costar súper barato y vas a ahorrar y bueno, ya tienes ahí una súper guarnición deliciosa, fresca y además pues que te va a ayudar a economizar en tu cena de Navidad. Consigue recetas económicas tal vez con pollo, tal vez con atún, tal vez con cerdo, pero donde puedas gastar muchísimo menos, que si normalmente haces un lomo, una pierna y pues puedes hacerla como tipo lomo o tipo pavo, por ejemplo, y nadie se va a dar cuenta que no lo es. Así que si planeas tu cena con tiempo, cree que vas a lograr muchísimo más y va a estar muchísimo más económica tu cena que si la haces a la mera hora y compras todo muchísimo más caro. Esa es otra cosa sabrosa, Ulita. Si tú te esperas a la semana de Navidad, tanto la verdura como la fruta como las latas van a estar súper caras. Y las latas las puedes ir comprando desde meses atrás, porque pues ya sabes que su fecha de caducidad es bastante amplia. Entonces compra todo con tiempo y planea tu cena con tiempo. Otro consejo que te voy a dar sabrosa, Ulita, es que si vas a regalar juguetes a tus hijos o a tus niños o a tus sobrinos o a tus amiguitos, hazle como los Reyes Magos y compra con tiempo tus juguetes. Hay tiendas como Walmart, como otras tiendas departamentales, en donde tú puedes ir comprando tus juguetes con tiempo. Los apartas y los vas pagando con tiempo. Entonces cuando ya llega el día en que tienes que regalárselos, pues a ti no se te hizo pesado, no gastaste de más y no te salieron tan caros. Porque entre más pronto se acerque la fecha de regalar juguetes, pues más pobre te vas a quedar. El sexto tip que te voy a dar, créeme, que te va a ayudar muchísimo. Normalmente en las posadas, en las cenas, en las reuniones de Navidad, gastamos mucho en refrescos. Y la verdad es que la gente no está como para estar tomando refresco todo el tiempo. De verdad es muy, muy dañino el refresco. Y yo creo que podría suplir el refresco por agua en Jamaica, por un delicioso ponche, por una bebida de limón con chía. A lo mejor que tengas nada más un refresco para aquella personita o invitado que adore el refresco. O que se vaya a tomar ahí una bebida aguardientosa y que necesite la Coca-Cola. Bueno, pues ya, para esa nada más, para esa gente, para esos invitados nada más, pon el refresco. Pero trata de que haya agua y jugo para los niños. Créeme que vas a ahorrar muchísimo más que comprando refresco. Otro tip que te voy a dar es que si estás pensando en estrenar en esta Navidad o en este Año Nuevo, en las cenas, en las cenas de trabajo, en las reuniones, en las posadas y exactamente en la cena de Navidad, pues yo te voy a recomendar que lo pienses dos veces. En primera, la ropa ahorita en esta época sale muy, muy cara. Y en segunda, pues no es forzoso que estrenes. Podrías ocupar algo que tienes ahí arrumbado en el clóset y que desde hace mucho no te pones y que a lo mejor la gente ni se va a dar cuenta que no te lo habías puesto. Y podrías combinarlo con otra cosa diferente para que cause impacto. Ahora, si tú quieres estrenar, pues nada más estrena una sola cosa, a lo mejor una blusa, un suéter. Y es lo mismo con todos los integrantes de tu familia. Si quieres comprarle ropa nueva a los niños, pues espérate mejor. Cómprales nada más una blusita o un suéter que puedan combinar con algún pantalón o alguna faldita. Y espérate a enero que son las rebajas y es cuando la ropa está súper económica. Porque si tú te gastas todo tu aguinaldo, todo el dinero que tengas en diciembre, créeme que en enero vas a estar tan pobre y vas a sentir tan horrible que haya tantas ofertas en todas partes y no te puedes comprar nada. El octavo tip que te voy a dar es muy pero muy importante. O sea, si no lo haces, más bien si eres como la típica persona que en Navidad se olvida de todo y se pone en el modus hueva, se pone así como en el modus vacaciones, modus hueva, pues te vas a quedar súper pobre en enero, sabrosuita. Y normalmente, eso es lo que hacemos la mayoría de los mexicanos, nos dedicamos como a ir a las posadas, como a tomar, como a estar en la cruda, como a estar con la comadre, viene la familia, estás en el chisme y no trabajas. Entonces, el octavo tip que te voy a dar es que no dejes de trabajar, sabrosuita. Nosotras que estamos en el Oriflame, pues podemos trabajar desde el celular todo el tiempo. Entonces, es mágico que tú puedas estar en una reunión y que de repente puedas contestar un email, que puedas meter un pedido, que puedas estar ahí atendiendo a las socias. Claro que también es muy como al educado estar ahí en el celular cuando estás en plena reunión, yo entiendo. Pero, pues obviamente no te estoy hablando del mero día de la cena navidad, te estoy hablando todos los demás días, si tienes visitas en tu casa, si tienes reuniones. O sea, de verdad, no dejes de trabajar, ni te pongas a ver películas de Titanic y llores y tengas y quieras estar ahí echado viendo películas con momones y con tu cobija. Porque de verdad, lo vas a lamentar en enero. Así que sigue trabajando, no bajas el ritmo y simplemente goza la época navideña, pero sin estar perdiendo el tiempo. El noveno tip que te voy a dar, sabrosuita, es que saques todo lo que ya no quieras de tu closet, de tu casa, de tus trastes, de tu... de todo lo que tengas. Y lo vendas, sabrosuita. Hoy en día puedes ocupar el internet como el Facebook, como el Marketplace, como Mercado Libre. Hay muchas, muchas páginas donde tú puedes vender lo que tienes ahí rezagado. Uno, vas a dar entrada al 2020 con todo para que lleguen cosas nuevas a tu vida, para que lleguen cosas materiales, padres, nuevas, novedosas. Y dos, pues vas a generar dinero para que te puedas comprar esas cosas. Pero si tú sigues ahí rezagando cosas que ni ocupaste en todo el año, de verdad, no van a llegar las cosas nuevas. Entonces, haz dinero y en esta Navidad aprovecha que la gente tiene dinero, que la gente tiene sus aguinaldos, etcétera, y vende juguetes que ya no ocupen tus hijos, vende zapatillas que ya no uses, abrigos, ven todo lo que ya no te pongas y ya no quieras en tu casa. El tip número 10 que te voy a dar es que no desperdicien comida. Normalmente en esta época, pues comen mucho, comemos mucho. Por eso es el maratón así como de... ¿Cómo es el maratón Guadalupe Reyes, no? Pues sí, comemos demasiado, pero también desperdiciamos mucho. Si haces una posada y te sobran guisados, etcétera, luego nadie se lo come y lo tiras. O por ejemplo, si vas a hacer la cena de Navidad y ya te hartaste de comer al otro día y al otro día pavo o lo que hayas tenido, pues por favor, congélalo. Sabes que la comida preparada la puedes congelar hasta un mes y no le pasa nada y tampoco pierde el sabor porque ya está preparada, cocida y sin problema te va a durar todo el mes en el congelador. Incluso si vas a salir de vacaciones y vas a dejar tu casa solita, el queso, el jamón y las salchichas lo puedes meter sin problema al congelador y no se te va a echar a perder sabrosulita. Esto nos va a ayudar a ahorrar. Para que no tengas que comprar más jamón, más queso, para que, por ejemplo, si tú congelaste el bacalao o cualquier otro platillo, a lo mejor ya estás harto y en esa semana no lo vas a ocupar, pero en los primeros días de enero te lo vuelves a comer y son días que te vas a ahorrar comida y que no vas a estar gastando cuando ya te sientas un poco gastada. Sí, el último tip que te voy a dar tiene que ver con nuestro trabajo sabrosulita. Prospecta mucho, invita a toda la gente que puedas a Loriflame o a la empresa de redes en la que estés porque el 2020 va a ser un año de compartir, va a ser el año del planeta, va a ser el año de la tierra, en donde vamos a preocuparnos por los demás, por nuestro planeta, por nuestro entorno. No nada más nos vamos a preocupar por nosotros mismos. Empieza a hablar bonito a toda esa gente que te necesita, que necesita de tu apoyo y de tus ganas de ser feliz en esta super Navidad y en este 2020 sabrosulita. Espero que todos estos videos que te tengo preparados te ayuden muchísimo a hacer dinero, a crecer tus redes y empezar el 2020 con todo sabrosulita. Y espero que te hayan gustado mucho estos tips y nos vemos en el próximo video sabrosulita. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.